Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos a la interna de Indervalle, caras nuevas en la sugerencia de fomento y desarrollo deportivo, aquí en esta entidad que regenta el deporte del departamento. El doctor Eduardo Lenis es la nueva cara. Doctor Lenis nos alegra saludarlo, augurándole muchos éxitos de antemano. Carlos, muchas gracias por ese saludo. Igualmente muy contento de estar aquí contigo haciendo esta nota. Bueno, un hombre metido en el deporte y llega a una sugerencia precisamente donde se maneja mucha cosa del deporte de la comarca. Sí, Carlos, de verdad que durante mucho tiempo hemos estado vinculados a la actividad deportiva y llegar a esta sugerencia donde precisamente el objetivo es el fomento y el desarrollo del deporte, pues para uno es muy grato. Yo siempre digo que cuando las cosas a uno lo mueven, lo apasionan, va a ser siempre mucho más fácil. Usted llega nuevo acá a Indervalle al cargo, pero me imagino que ya tiene trazado o trazada alguna bandera para lo que se está manejando en el deporte vallecocano continúe y mejore. Sí, o sea, lo primero es reconocer el trabajo que se viene haciendo. El licenciado Víctor Ramos, que estaba a cargo de esta sugerencia, pues también hizo un excelente trabajo. Igual el doctor Carlos Felipe, como gerente, dejaron unos programas muy bien posicionados y la idea es esa, continuar con ese legado, con ese trabajo que ellos dejan en unos programas supremamente importantes de una gran cobertura a nivel departamento y bueno, pues continuaremos con eso. Ya en el camino, pues seguramente vamos a revisar y vamos a mirar en qué otras líneas podemos impactar también a este Valle del Cauca. Y se vienen en juegos departamentales, me imagino que están muy inmiscuidos ustedes aquí en los zonales y en la parte final que va a tener como sede principal Cali y las dos sus sedes, Jumbo y Jamundí. Sí, digamos que el trabajo que se hace de esta sugerencia es importante, ¿por qué? Porque de ahí, de todos estos programas de fomento, de semilleros, donde se promueve todo ese desarrollo del deporte, de allí salen todos esos deportistas que se fortalecen y que nos representan en los juegos departamentales, de los diferentes municipios, personas que vienen trabajando ya unos procesos en diferentes disciplinas deportivas y que ahora se encuentra en estas justas, pues es a nivel ya de competencia y ahí va a salir el futuro de todos nuestros deportistas que son valloropuro. Conocer un poquitico su historial, doctor Lenis, para que les esté viendo esta nota, para que nos cuente de dónde es usted, cómo llegó, cuánto hacen el deporte. No, yo soy ginebrino, llevo pues muchos años, digamos, vinculado a temas de actividad deportiva, pues lo último, digamos así, es que yo durante más de siete años he sido parte de la junta directiva de un equipo profesional de la ciudad de Palmira, el Orso Marzo, y digamos que también estuve a cargo de la presidencia del equipo profesional femenino, que ha participado en las últimas competencias, considerado que siempre he sido como un abanderado en luchar por ese fútbol femenino, estas niñas me han enseñado a querer mucho ese proceso y digamos que venimos en eso, además he tenido la oportunidad en otros trabajos anteriores, en otros ambientes laborales que he pasado, que han tenido que ver con el deporte, algo en el Inder de Palmira, con Confenalco también trabajé en mucha parte que está relacionada con todo lo que tiene que ver con la recreación, el entretenimiento, el deporte, el buen uso del tiempo libre. Entonces eso considero que nos ha dado una gran experiencia y de cierta manera ese conocimiento que uno trae, pues facilita articularse rápidamente a los procesos que se hacen aquí en Indervalle en esta sugerencia. Ah, qué bueno. Doctor Lenis, ¿tuvo tiempo de hacer el empalme con Víctor o eso fue así rapidito? Pues sí, sí pudimos hablar, sí pudimos hablar, logramos conversar, conocer un poquito el panorama desde esa perspectiva que él traía y eso nos ha servido mucho el haber conversado con él, la verdad una persona muy diligente y muy abierta en ese sentido y eso pues también facilita también el proceso de llegar y adaptarse fácilmente a lo que se venía trabajando. Pues qué bueno saludarlo, doctor Lenis, y saber que hay una persona con sentido de pertenerse en el deporte y estamos en buenas manos y estamos también disponibles con el periodismo de logros para lo que usted necesite. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y no, es eso, las ganas de hacer las cosas bien, de seguir tratando de crecer en el deporte vallecaucano que ha sido suprema, importante y que es uno de los departamentos que en materia deportiva, en fomento y en desarrollo, viene marcando la línea en el país y ese es el compromiso. Vamos a seguir haciendo que este valle sea un valle oro puro. Qué bueno, el doctor Eduard Lenis en logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.